Gracias por ver el video. Estamos acá en la Universidad Católica Nordestana visitándola para interactuar con su señor rector y con las autoridades de esta academia como ministro de educación superior recién instalado para discutir, conocer y sobre todo desarrollar proyectos de futuro que permitan la elevación de la calidad de esta institución que tiene su sede principal en San Francisco de Macorís. ¿Cuál será el apoyo del MESID ahora en esta nueva modalidad virtual? ¿Con qué pueden contar los centros educativos? Sí, estamos en una época y en un momento muy especial consecuencia de esta pandemia, el COVID-19. Y evidentemente que las universidades del país han tenido que dar un cambio del modelo presencial al modelo totalmente 100% virtual. Es decir que la docencia que se iniciará a partir de este mes del periodo académico en las distintas universidades del país será virtual totalmente, 100%. Y eso requiere, bueno, evidentemente un gran esfuerzo, un gran apoyo de todas las universidades, a sus alumnos y profesores, pero también de parte del gobierno. Y el gobierno dominicano, y así lo ha expresado el señor presidente Luis Abinader, desea que en este momento un solo alumno, un solo estudiante universitario, un solo participante, no se quede fuera del sistema. Y en ese sentido vamos a ir en auxilio de todos esos jóvenes estudiantes que han desertado por razones fundamentalmente económicas. Y el gobierno que encabeza Luis Abinader ha determinado ir en auxilio a esos jóvenes. Doctor, el programa de becas, ¿qué puede esperar esa juventud que está ansiosa por una beca? Y si hay algún plan específico para la provincia de Ecuador, ¿puede adelantar? Lo primero es que las becas, tanto nacionales como internacionales, se otorgarán a partir de la llegada nuestra al ministerio, sobre la base de méritos para aquellos alumnos o aquellas personas que soliciten una beca, tanto nacional como internacional, sea sobre la base de méritos, no sobre la base de influencia, porque sea un familiar de un funcionario del gobierno o de una familia. Claro, todo el mundo lo sabe que eso era muy común y todo eso se criticaba. Cuando jóvenes, no le quitamos su preparación y su nivel, pero que normalmente salían fuera del país a prepararse a través de las becas que otorga el Ministerio de Educación Superior y muchas veces lo nombraban también en las embajadas. Es decir, que tenían doble entrada, la del sueldo en la embajada, en el país donde estudiaban, y también la ayuda, y eso no es correcto. Las ayudas deben ir, porque son fondos públicos, y esos fondos públicos deben manejarse con pulcritud, con transparencia. Esos fondos deben ir, fundamentalmente, aquellas personas de escasos recursos y que tienen méritos, porque son jóvenes que tienen talento para el desarrollo. Muchísimas gracias. Ahí escucharon ustedes las palabras del Ministro de Educación Superior. Repetimos, nos encontramos en estos precisos momentos en la Universidad Ucne, San Francisco de Macorís, donde el Ministro está reunido con los actos directivos de este centro educativo. El mismo procederá a un almuerzo y, posteriormente, sostendrá una reunión con estos dirigentes de este centro de estudio. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.